¡Hola! Bienvenidas a mi canal, tu canal, nuestro canal. Ahorita me voy a arreglar... ¿Sí se ve bien la cámara? Ahorita me voy a arreglar porque ando todavía en PJs, en pijamas. Bueno, ando con un short que se supone que es como ya arreglado, pero la camisa esta es de mi esposo. Voy a tender la cama porque no la he tendido. De hecho, es como la una, nada más que ya me levanté, ya desayuné. Ahorita andaba buscando algo que no encuentro, pero bueno, tengo un vestido aquí. No sé qué hace el bendito vestido. Acompáñenme a tender mi cama. Ya quedó, ya quedó tendida la cama. No sé si les había dicho, pero compré otra funda para la cama, pero no la he puesto. Siento como que ya mi de esta de la cama está muy suavecita y no sé, no quiero cambiarla por ahora. Esta es mi pijama, la camisa de mi esposo. Y ayer me hice un tratamiento en el caballo. En el cabello que les platiqué por mi Instagram. Y me encantó, o sea, el cabello se me ve súper bonito. Les voy a estar poniendo aquí un video de cómo me quedó. Pero si no me siguen por Instagram, vayan a seguirme por allá. Por allá subo las cosas que no he subido por aquí. Déjenme, no sé si se alcance a ver ahí, pero vean el brillo que tiene mi cabello. O sea, y me lo hice ayer y así amaneció. Así amaneció el cabello. Se ve como ceboso, como si no me hubiera bañado. No, pero realmente me bañé ayer y así se hace porque te ponen, es la queratina se llama. Y es un tratamiento que te tiene que absorber para que tu cabello se vea mejor, se sienta mejor tu cabello. Porque es para el cabello maltratado y todo eso. Yo casi no tengo el cabello maltratado. Pero me lo quería hacer para que estuviera lacio todo el tiempo. Vean lo bonito que se ve. Ahorita sí no me gusta porque como les digo, se ve como si no me hubiera bañado. Pero así es. Y no me lo tengo que lavar por tres días. Hoy es mi primer día y no sé si nada más voy a aguantar hasta mañana. Pero entre más aguantes con él, te queda mucho mejor. De hecho ahorita me dijo la muchacha que me pasara como que con la plancha. Una pasadita. Pero realmente se me dice que no lo voy a hacer porque no veo la necesidad. Mi cabello ya es muy lacio. Bueno, me voy a maquillar porque no les he dicho. Pero el día de hoy vamos a ir al mall. Tenemos una boda al civil que es nada más, o sea, súper poquitas personas. Y nosotros. Entonces Mateo se va a quedar con su abuelita. Voy a ir a comprar unos vestidos. Yo no me voy a comprar nada. Nada más voy a acompañar que mi mamá y mi hermana se compren unos vestidos. Yo creo que tengo algo ahí en el clóset. Algo me voy a poner. No quiero gastar en eso. Porque nada más para un ratito. Es por el civil. Entonces tenemos que ir porque tienen que tomar fotos y todo eso de que pues sí se están casando y todo ese show. Ya saben las cosas aquí de Estados Unidos. Así que bueno, me voy a maquillar. Y a lo mejor les hago hoy un videíto que les he querido grabar ya hace ratito y no se los he grabado. Pero bueno, la situación así está. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cómo ven esta nueva iluminación de la cámara esta? Si les gusta o les gusta más mi otra cámara. Ok, creo que me voy a maquillar porque sí tengo tripod pero no va a alcanzar. No está muy largo. Está como que así de largo el tripod. Así es que bueno, me voy a maquillar y ahorita las veo. ¿Quién estamos cambiando? ¿Por qué se va ahí con su abuelita? Ya me están cambiando mi mamá pero soy un remolino para cambiarme. ¿Cómo batallo para cambiar a Mateo? De pañal y de ropa. Es un show para cambiarlo. Más de pañal. Cuando es de popó me hace esto. Se levanta y lo traigo vueltas y vueltas para todos lados. Trae las calcetines bien sucias. Más de pañal y de ropa. Me falta un cortecito de pelo pero se los voy a cortar hasta que tenga el año porque me da miedo todavía. Está muy pequeño mi bebé. ¿Me da miedo? ¿Sí? O sea, sí se lo corté una vez como que con tijera de aquí pero me quedó todo trasquilado entonces yo ya no me voy a meter otra vez con esos problemas. ¿Qué dice Benito Juárez? ¿Qué dice Benito Juárez? ¿Qué dice Benito Juárez? ¿Qué dice Benito Juárez? Listo, guapo. No te despeines. Ya te despeinaste mi amor. ¡Mira! eso dura peinado Mateo, ay mi vida chiquito, bello ok, ya nada más me falta terminar de arreglarme yo porque me quedé a media pestaña, no me puse las pestañas y pues obviamente cambiarme porque no me voy a ir así, creo que estamos contra luz y no nos vamos a ver muy bien, toda esta ropa limpia, también tengo que recogerla pero ya que regrese de las cosas que tengo que hacer de las cosas que tengo que hacer hello, ya salimos de la casa este, va mi mamá atrás, aquí va mi hermana acabo de dejar a Mateo en casa de su abuelita, la otra abuelita, la mamá de mi esposo, la cámara no sé, se ve muy oscura Jaili, no soy yo la que la ve oscura la cámara creo que está bien creo que yo soy la ciega voy rumbo a el mall, la plaza mall aquí en McAllen, hay una plaza muy tengo, voy a ir al mall exactamente porque quiero regresar unos pantalones que compré que no me quedaron necesito agarrar una talla más grande o si no hay, pues bueno los voy a cambiar o que me regresen el dinero no sé, pero algo se tiene que resolver porque si están un poquito cariñositos miren mis uñas combinen con mi con mi blusa las uñas yo no se las enseñé pero me las cambié hace poquito de hecho fue el día que estábamos cortándole el pelo a esta coco que apenas voy a subir vlog ahorita en la noche ahorita estoy grabando vlog espero que la cámara esté grabando bien porque es una cámara que acabo de agarrar apenas y me estoy acoplando a ella espero que ella se acople muy bien a mí como yo me quiero acoplar a ella ahorita que estamos en el mall les enseño o este ahí les enseño la ropilla que vamos a ir agarrando que yo realmente siento que voy a usar algo que ya tengo en la casa porque no siento la necesidad de como comprar pero bueno ya que si se me atraviesa algo bonito pues bueno me lo compro pero para quien andamos buscando es para mi mamá y para mi hermanita ahorita las veo allá ya llegamos al mall mi mamá anda viendo aquí en esta marca esa marca que no sé qué es pero es para señoras ya vio algo que le gustó pero es color blanco y pues no se puede ir de blanco porque iría igual que la novia ahí anda mi mamá y mi hermana a mí se me habían olvidado los pantalones y me tuve que regresar por ellos ya los traigo aquí voltea a verme a mi mamá que otra vez se te olvidaron pero bueno ahorita si encontramos algo se los enseñamos nuestros outfits oh mira de hecho aquí hay guests el zoom es muy lento ay sí ahí me vine muy casual mi mamá anda viendo aquí unas blusas para el parecer que ya le gustó una de color que es un rosita qué color es ese un rosita está bonita fíjate con un pantalón negro está padre me gusta buen estilo madre acabamos de salir del mall realmente nos corrieron a las 7 cierran y empezaron a cerrar todas las cortinas de que ya las tiendas de que ya vamos a cerrar señorita pero si quieren ir para la salida yo no todavía no me quiero ir y me sacaron ya nada más lo último que alcanzamos a hacer fue comprar unos pretzels que son estos unos son de ay mi mamá puso la radio estos estos son de salchicha y estos son como dulces con cinnamon con canela vamos ya a casa de mi suegra por Mateo de hecho mi cuñado me pidió que le comprara unos tenis pero ya me cerraron todo el mall entonces mañana voy a venir a comprarle los tenis a mi cuñado y pues mi mamá se va a probar el vestido ese ah bueno no los enseñe agarró un vestido de hecho estaba en clearance costó que 10 dólares 10 dólares y está bien bonito entonces si le gusta pues bueno ya se va a caer con ese pero si no pues vamos a comprar algo más para que se ponga y también voy a venir a regresar un vestido que mi hermana se compró hoy pero ya lo voy a regresar porque ya encontró otra cosa que más le gustó pero pues ya no pudimos hacer nada porque nos cerraron todas las tiendas ahora sí por fin en casa según yo iba a prender la luz y ya estaba prendida de ahí ok esa es la que quería prender Mateo ahí lo acabamos de poner en el andador porque andaba de que él se emociona cuando llega a la casa cuando no es en su casa está como que todo fastidiado pero ya llega a su casa y quiere hacer y deshacer entonces nomás lo ponemos en el andador y se la pasa corriendo para todos lados ahorita también fui a HIV ya le compré su agua destilada ese es el agua que yo uso para Mateo ay ya está el agua que usa para Mateo el agua destilada la diferencia de la destilada a la purificada es que esta no tiene sal le compré los pañales estos son los que no sé por qué trae un post-it aquí pero bueno le compré los pañales estos son los pañales que yo uso los Pampers Cruz porque estos no huelen tanto como los Pampers regulares entonces sí aquí está bebé Mateo hola mi amor eres contento feliz bebé sí papi ven a eso me refiero con su felicidad le gusta andar corriendo por todos lados y también me compré bueno mi hermana se llevó las bolsas porque va a subirlo a su Instagram pero me compré dos pantalones de Hollister ¿se acuerdan que había comprado dos pantalones de Guess? bueno me regresaron el dinero porque les dije que no que no me habían gustado fui a Hollister y ahí me salieron a 27 dólares ya con taxes cada pantalón me compré dos y a mi hermana agarró un pantalón están bien bonitos la verdad me gustaron y son como leggings o sea como que se estira la tela se estira y son hasta arriba son los son los mom jeans que les llaman que son como que hasta acá arriba y los Guess que había agarrado eran a la cintura a la cadera entonces me salían todos los gorditos acá todo el show y pues no nadie quería ver eso en Macy's en esta tienda es donde les digo que agarramos el descuento al vestido de mi mamá pero no se los voy a enseñar porque después si le queda y si le gusta para la boda van a decir que ya habían visto el vestido así es que no esa es sorpresa pero yo si agarré una camisita que es de la marca Tommy y estaba en descuento de hecho se me hizo muy padre como para ponérmela con mezclilla y mi hermana también agarró un suéter pero ella se lo llevó porque anda no sé si grabando vlog o haciendo historia y ya por último a Bebe Mateo le compré en D.Lars en esta tienda le compré dos trajecitos este que es Nike la tela es como deportiva y este otro que es un como con su chorcito con sus bolsitas Mateo anda jugando con la bolsa ¿qué haces Mateo? vamos a bañarte papi te voy a bañar anda buscando la bolsa te voy a bañar bueno esas fueron nuestras compras el día de hoy bueno hubo otras pero mi hermana se las llevó al cuarto porque son de ella así es que ahorita son las 8.23 les voy a subir vlog ay como que me dolió la cabeza no me he lavado el cabello me lo tengo que lavar hasta el día de mañana pero bueno bueno voy a subir el vlog ahora sí bueno ahorita ya nos vamos a dormir ya le puse a Mateo su pijama vean ya no se lo abroché de ahí porque ahorita andaba en calcetines porque andaba en el andador entonces no le había no se lo había abrochado ahorita le voy a cambiar el pañalito y sí diles hola mi amor hola yo me voy a dormir yo me voy a dormir porque me dio eso muchos sueños diles mi amor diles si me van a salir mis dientitos y me da mucha comezón diles me da un poco mucho de comezón diles mi amor ahorita yo pues tengo que lavar biberones y todo ese show así es que bueno le voy a cambiar el pañalito a Mateo para que ya se duerma las llevaría ya para el cuarto pero ya está oscuro porque ya empezamos a ser en el ambiente para que Mateo se duerma de hecho wow creo que la cámara no hace que se vea tan oscuro que cool porque el cuarto en sí sí está oscuro pero no nos vemos tan oscuros que padre vean a mí me gusta mucho ya en la noche cuando ya es hora de que Mateo se duerma el ambiente ponerlo de que con la luz bajita solamente tengo la luz de mi cama así es que es la única que usamos ya en toda la noche desde que ya se empieza a dormir hasta que ya está completamente dormido hasta en la mañana que ya sale el solecito pero bueno aquí voy a dejar el vlog mañana nos vemos para la parte 2 de este vlog buenos días este ahorita me acabo de despertar super fast ando despeinada porque todavía traigo como que la queratina y se siente el pelo como chicloso pero bueno al ratito me lo voy a cepillar y creo que me lo tengo que volver como que a planchar y ya mañana por fin me voy a lavar el cabello nos acabamos de despertar Mateo aquí está también se acaba de despertar ¿verdad mi amor hermoso? ¿quién se acaba de levantar ya? que ya está rinconado vean o sea tiene toda la cuna y él estaba aquí dormido rinconado así es mi bebé y está ahí sacando las patillas ¡ay chiquiro precioso! yo ya me había despertado hace ratito nada más que estaba en el celular pero tocaron la puerta timbraron era un paquete así es que tuve que salir a firmarlo porque son dos de DHL entonces con ellos tienes que firmar porque si no creo que no te entregan el paquete y se lo llevan y es un show pero bueno así está la situación ahorita voy a desayunar voy a lavarme los dientes y todo ese show ya saben las mañanas las rutinas de las mañanas lo padre es que bueno si amanezco un poco peinada tengo que toda esta ropa esa ropa tengo que llevarla al closet está muy atento a lo que estoy diciendo ¿verdad mi amor? sí estoy muy atento mamá tengo algo que ya les quiero contar pero todavía no puedo contarles yo creo que después de este vlog ya les voy a poder contar qué show pero bueno voy a lavarme los dientes a desayunar y ahorita les veo me acabo de poner esta mascarilla que es de la marca The Ordinary de hecho aquí está esta mascarilla no enfoca ahí está esta mascarilla es súper económica vale creo que seis dólares y es un peeling o sea que es como que te te exfolia te sale como que la piel las manchitas que tienes como que te las quita te las disminuye entonces ahorita manejé con unos granitos me los reventé con una cosita que tengo también aquí tengo la bañera aquí de Mateo arriba y tenía el taponcito abierto bueno yo me quito los granitos con esta cosita que es para quitártelos o sea es especial para quitarte los granitos algo de que así ya nada más los truenas y ya yo sé que me van a preguntar donde lo compré es de Sephora la tienda de maquillaje aquí en Estados Unidos y este lo compré online creo que nada más lo venden en Sephora también estos y son muy padres porque también hay uno de ácido hialurónico y varios y son es una marca muy económica el caso es de que bueno ya me puse esto me lo dejó me lo dejé por 10 minutos creo que me lo dejé en lo que nada más comía devuelo un ping pong y ahora ya me lo tengo que quitar ahorita me voy a lavar la carita y yo creo que me voy a arreglar no sé si maquillarme es súper producido ok show pero bueno ahorita a ver qué después de lavarme la cara no me los quería enseñar asustar realmente me las quería asustar ok ya me lavé la cara ahorita estaba un ratito con Mateo en la cama y pasó una tragedia se vomitó regresó la leche está manchado aquí está manchada la cobija esta y no había querido cambiarlas porque no sé me sentía todavía a gusto con mis cobijas estas pero creo que ya va a ser hora de cambiarlas lo bueno es que ya había comprado la cobija esta nada más que ahí la tenía esa es la ropita sucia de Mateo tengo que lavarla la mayoría son baberos son puros baberos de estos pero sí Mateo aquí está en la cuna lo pasé a la cuna ya está cambiado otra vez él le puse otra vez la pijama pero ya lo cambié a su otra pijamita también voy a tener que lavar la ropa porque la cara que puse porque pues estaba a mitad del otro que mi amor está enojado está enojado porque estaba a gusto en la cama de su mamá pero bueno me va a tocar ahora poner este nuevo cobertor creo que se llama así sobre cama o no sé cómo se llama es este a ver qué tal a ver cómo se ve mi cuarto ahora todo de blanco no sé es extraño pero es es lo bueno que sí mi colchón tiene un forro que venía cuando lo compramos y sí está también mojado está manchado pero no se traspasa por el colchón así es que creo que también voy a tener que lavar el forro eso es como plástico así es que no se traspasa en líquidos ni nada de eso vean no se traspasó nada aquí sí no no se siente mojado lo bueno aunque realmente no sé si poner esta porque primero necesito ponerlas sobre cama así que no sé si ponerlas o esperarme realmente hasta la noche mejor la dejo así y ya que lave las las cobertores no sé cómo se dicen creo que son sobre camas las sobre camas ya que las lave las pongo para poner esta cobija porque si no de nada sirve que la tienda que pongan las almohaditas y todo eso sí todavía voy a tener que quitarla en la noche para poner las otras así es que creo que eso vamos a hacer me esperaré hasta que ya estén limpias las otras cobijas bueno ya me arreglé hace mucho tiempo ya este no lavé las cobijas ni nada de eso de hecho ahí siguen las cobijas ese canasto es de ropa limpia pero no pude lavar porque no sé por qué razón mi secadora no está secando así es que señores y señoras no sé qué voy a hacer porque no pude lavar en todo el bendito día la sábana de la cama tengo creo que tengo otra pero ya tiene mucho tiempo guardada así es que creo que va a oler un poquito encerrado porque es color como celeste y pues ya no iba con mi cuarto así es que todo ese show pero mañana yo creo que me va a tocar ir a casa de mi suegra a lavarla no sé cómo le va a hacer a lo mejor probablemente voy a tener que ir a casa de mi suegra a lavar o si no Johanna también me dijo que me podía prestar su lavador y su secadora para poder lavar las cobijas y la ropa porque no les he platicado pero voy a salir de viaje nada así de que wow ni todo ese show pero necesito tener ropa limpia tengo que lavar ropa y pues dejar la la ropa limpia y pues lista porque hay muchas cosas que si necesito llevarme obviamente limpios no me los voy a llevar sucios así es que bueno mi cama no la atendí en todo el bendito día pero ahorita ella es de noche y el punto de todo esto es de que vamos a ir a comprar de cenar yo se me antojó sushi ya saben yo soy amante del sushi y mi mamá y mi hermana quisieron una Burger King así es que vamos a ir a comprar Burger King y vamos a recoger mi sushi porque voy a marcar para pedirlo este fue mi outfit de hoy ya saben que yo soy súper básica esta blusa es de Shane la verdad me gusta bastante casi siempre la uso los pantalones estos son nuevos no se los digo por presumir sino porque les quiero dar la información de que es la primera vez que encuentro unos pantalones que me quedan ay me estoy cayendo que me quedan largos si pueden notar me quedan largos o sea no lo puedo creer estoy feliz por eso y me quedan muy bien o sea de aquí y son mom jeans o sea que te quedan como que hasta acá arriba porque ya los que te pones como que hasta aquí en la cadera pues ya se te salen las longitas de atrás el cuadril y todo ese show así es que quedé encantada con sus pantalones y son como tipo mezclilla elástica creo que ya se los había enseñado ayer que que los compré pero se los quería enseñar puestos así se ven son de Hollister y se me hicieron económicos cuestan 27 dólares súper bien me compré solamente dos pantalones y pues los tenis son unos tenis Converse que no se los había enseñado pero sí me compré unos Converse ya tenía ganas de unos tenisillos Converse siempre usaba siempre todavía sigo usando los mismos siempre uso los Nike porque están súper cómodos los Air Force creo que se llaman y están muy ricos algo que no me gusta que casi no les grabo en el espejo este de mi cuarto es de que como que se me hacen sombras ¿si notan? como el foco está exactamente aquí arriba baja la luz y me hace sombra en la nariz me hace sombra no sé si lo puedo notar vean en mi cara y por eso casi no me gusta estar grabando aquí en este espejo me gusta bastante se me hace un espejo muy elegante que va con mi cuarto y todo es hecho bueno ahorita hay mugrero pero cuando está limpio se ve muy bonito pero creo que sí necesito comprarme un espejo con luces como les había dicho en el vlog pasado que yo quería hacerlo pero sale lo mismo si lo compro hecho entonces va a costar de comprarme uno hecho porque me gusta ponerle historias de mis outfits y todo eso así es que sí voy a tener que comprar un espejo de focos para poder darles buen contenido porque me encanta poderles dar buen contenido no soy súper pro pero se hace lo que se puede bueno ya vamos por las hamburguesas porque me dijeron que mi sushi iba a estar en 30 minutos ¿qué creen? les tengo una mala noticia se me olvidó la cámara y no las llevé a comprar la comida conmigo pero pues realmente está todo obscuro así es que ni modo ya estamos en la casa Mateo está aquí esperando un sushicito ¿verdad Mateo? ¿quieres sushi? pero no no le damos sushi no empiecen no le damos sushi él está ahí con su vasito de agua con su vasito entrenador Coco se tiene que ir a la jaula porque vamos a comer ya se fue a la jaula y se va a la jaula porque es por educación mientras nosotros estamos comiendo ella no puede estar como que aquí pidiendo comida de humano y todo eso porque no le hace bien la comida de humano una vez le dábamos comida de nosotros y le empezaron a salir como que ronchitas así es que dejamos de darle comida de nosotros solamente sus croquetas y sus treats Mateo está muy feliz mi hermana ya está ya está comiendo su hamburguesa ella agarró una Burger King y yo agarré sushi aquí está mi sushi se ve algo pálido como que no está bien dorado pero ahora no y este es mi arroz que es mixto tiene camarones carne pollo de todo un poco y me dieron dos palillos chinos yo no sé por qué dos pero bueno gracias me dieron palillos chinos y esta va a ser mi cena y mi hermana le está poniendo todos los pepinillos y le está sacando toda la verdura o sea ¿por qué no la pidió así señora? es que sabe fea la lechuga como que la dan viejita no es que la den viejita se me hace que es porque se aguada con el mismo calor de la carne creo que a alguien le gusta mucho su besito está platicando con él me está regañando ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? ¿con quién platicas? ay ¿a poco sí? ¿y luego? no, 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 no yo sé ¿en qué más? ¿vas a tomarle? ok, con tapa oh wow mi amor muy bien mira se le hace así mira te voy a enseñar le haces así y listo ahora sí tómatelo de aquí ahora sí tómatelo muy bien bebé así ahí está no, él quiere la tapa él se quiere tomar la tapa muy bien ok ok mi amor muy bien esa es la tapa mi amor es la tapa con la que se tapa mis buenas explicaciones como madre yo conste que les ofrecí un sushi delicioso pero no mi hermana ama el burger quien es es que por eso va a comer de este y fíjense que yo no era muy pro con esto de los palillos chinos pero desde que los empecé a usar mucho ya aprendí o sea que la práctica es el maestro en China vi que las tienes que golpear para que se abran fácil pero realmente yo veo que es lo mismo se cortaron bien chuecos fue un fracaso pero bueno como quiera me dieron otros así es que vamos a ver si no fracaso con estos le cayeron estillas a mi comida no pero estos si se partieron bien bueno el arroz y ni de show voy a comerlo con palillos chinos porque eso si no les voy a agarrar ni un bueno si les agarro la carnilla pero el arroz no es muy complicado para mí bueno provechito voy a comer mi chuchito ah no si está doradito fíjense no sé por qué se ve muy white pero si está doradito tiene queso filadelfia y cangrejo y alga marina arroz y está frito a mi me gusta el sushi que es frito y en la parte de arriba trae se me está haciendo con la boca en la parte de arriba es salmón no sé por qué dije salmón creo que tengo ganas de salmón pero es cangrejo imitación de cangrejo y tiene como salsa chipotle no sé cómo pero súper poquita o sea no pica absolutamente nada ahora sí voy a comer ok bueno pues ya comí todo ese show ahorita me voy a poner ahora sí a poner las cobijas a la cama a la cama a la cama Ok, ya quedó la cama Me gustó bastante Ay, ando toda es peinada ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se ve la cama? Siento que, o sea, sí a lo mejor es mucho blanco y gris Pero combina, se ve bonito Y ya tenía ganas de una cobija blanca Y lo que me gustan de estas cobijas de Target Es de que son muy suavecitas O sea, muy esponjositas El único problema de las fundas es que están demasiado grandes Pero pues yo nada más le metí como que lo que sobra aquí Y de esta otra, esta es mi almohada Me creerán que a mí casi no me gusta dormir con almohadas altas Estas sí son más como que acolchonaditas De hecho como que se inflan estas Estas están padres, las compré en Costco Y esta es mi almohada O sea, está súper delgadita Vean la comparación de De esa a esa O sea, yo casi casi duermo sin almohada Casi no me gusta dormir con almohada Pero estas estaban enormes Eran como lo doble Era como un cuadro de almohada Pero pues bueno También hice lo mismo Nada más el resto como que lo metí aquí Lo guardé Y listo Sí me gustó, se ve padre Y luego venían con estos dos cojines Que ya hacen como que complementen todo lo demás Bueno, ya lo desorganicé Pero sí me gustó, se ve padre Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video Muchas gracias por vernos Si son nuevas, pues no olviden suscribirse Dejar su like Compartan nuestros videos Las quiero Y nos vemos en el próximo vlog ¡Chao! ¡Chao!